¿Qué significa educar lo es todo? Para mí educar lo es todo porque significa hacer a las personas capaces de lograr su potencial en esta vida y también porque educar significa formar a las personas para ser felices en esta existencia. Y bueno, pues es mi trabajo y me encanta. Gracias. Para mí educar lo es todo porque una vez leí algo que me impactó, se me grabó, lo cual es cuando tú eres una persona educada, eres una persona libre, tienes la oportunidad de decidir por ti. Cuando no conoces la educación puedes firmar lo que sea, puedes manipularte, puedes no tener acceso a ti mismo, a conocerte a ti mismo. La educación es un arma y una herramienta que debemos usar a nuestro favor y por eso la educación lo es todo para mí. Educar es todo porque es la base para los chicos puedan desarrollarse y desenvolverse en su vida futura. Y es una alegría y una satisfacción ver los resultados obtenidos por ellos en un futuro. Educarlo es todo para mí porque en primer lugar trabajamos con personas y la persona en sí es educable. Tiene toda la posibilidad del mundo para ser lo mejor y lo mejor es ser persona. Y solo las personas tenemos esa maravillosa oportunidad de educarnos. A mí me gusta mucho la pedagogía de Paulo Freire y él siempre apuesta a esto. La educación nos libera, es una educación para la libertad. La educación la hacemos todos. Nadie educa a nadie, todos nos educamos juntos y educamos para esto, para humanizar y para hacer procesos de transformación. Nuestra sociedad lo necesita, el mundo lo necesita y en la educación tenemos el sartén por el mango. Entonces no hay que desaprovecharlo y formar personas y formarnos junto con los niños es maravilloso. Profesores humildes también se requieren hoy día y atrevidos. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí educarlo es todo porque solamente los pueblos pueden avanzar y la cultura puede avanzar con base en la educación. Gracias.